Cuando iniciábamos el año 2020, nadie presuponía la dificultad que iba a conllevar la pandemia dirigida del coronavirus. Desde luego, este año ha sido un año en el que a todos nos ha quedado claro la importancia que tiene el reforzamiento de las políticas públicas y especialmente de los servicios públicos más esenciales, como pueden ser, por ejemplo, la sanidad o la educación. Desde luego, los socialistas siempre hemos estado comprometidos con esos servicios públicos, especialmente aquí en Euskadi, porque los hemos construido nosotros y desde luego, desde los gobiernos, vamos a seguir estando comprometidos con esos servicios públicos. En estos momentos tan complicados, desde luego, queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas, a todos los profesionales que han estado trabajando intensamente durante estos meses para afrontar esta situación, para superarla y, desde luego, dando lo mejor de sí para dar el servicio público que se merece la ciudadanía vasca. Somos conscientes que también ha habido muchos empresarios, muchos autónomos, muchas pequeñas empresas que han tenido que afrontar una situación tremendamente complicada. Para ellos también, nuestro agradecimiento, porque han sido el sustento económico de este país y de su tejido productivo. Desde luego, tenemos muy claro que nuestro compromiso va a seguir siendo igual de firme que ha sido hasta ahora. Afrontamos con ilusión este año 2021 que viene con una vacuna que esperemos y deseemos que en los próximos meses nos vaya devolviendo poco a poco a una normalidad que todos estamos esperando y deseando que llegue lo antes posible. Pero hasta entonces, queremos trasladar un mensaje de prudencia. Tenemos que seguir siendo prudentes, tenemos que seguir siendo muy fieles a lo que digan las instituciones, desde luego, porque esta es una tarea de todos. No es una tarea que atañe única y exclusivamente a las instituciones, sino que todos juntos, agentes sociales, agentes políticos, ciudadanía en general, tenemos que afrontar esta situación desde la unidad y desde el trabajo conjunto. Desde luego que durante el próximo año, la estabilidad política, la estabilidad institucional, seguirá siendo fundamental para poder afrontar los retos de futuro que van a venir derivados de esta pandemia que esperemos y deseemos que estemos afrontando su etapa final. Los socialistas seguiremos estando al pie del cañón, seguiremos apostando por esas políticas públicas que hagan de este país un país en el que nadie se quede atrás y desde luego mire al futuro con optimismo y con esperanza.